Buenas tardes muchachos, disculpen para Eduardo Sánchez Comunica ¿A qué hora sabemos los resultados? A las 12 de la noche A las 12 de la noche será el primer A las 12 de la noche Bueno, sabemos cómo ganar y maner esta vez Bueno, ¿por qué? Yo también Yo también tengo esa duda ¿A qué hora son los resultados? Porque aquí en Colombia a las 5, 6 de la tarde ya sabemos quién es el presidente En las elecciones pasadas a las 6 Entonces Bueno, otra pregunta Están manejando Están manejando el Venezuela libre Es que he visto mucho en las redes sociales Pero yo digo, caramba, pero si andan por todo el mundo En Colombia, en Chile Yo también los he acompañado Estuve en Estados Unidos con ustedes Estuve en Honduras Los acompañantes de ARIEN Y son libres ¿Somos libres? ¡Somos libres! ¡Vamos a ser libres! Aunque de eso nosotros no salíamos de nuestro país Los venezolanos salíamos nada más a ver, a visitar, de turismo Pero no salíamos de nuestro país Pero me dicen que ustedes salen y entran a Venezuela cuando quieran ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, somos libres! ¡Claro, somos libres! ¡Augusten! ¡Augusten! Aunque lo vayan a ser laność label no le va a pasar ¡Claro! ¡Claro, siempre va a ser libres! ¡Claro! ¡Estamos libres! ¡Claro! ¡Claro!! ¡Claro! ¡Claro! vivir una vida digna en paz, con nuestros hijos, nuestros nietos, porque ya estamos cansados de tanta pobreza, tanta maldad, tantas cosas malas, Venezuela, queremos ser libres, pero queremos ser libres en nuestro país, no fuera de nuestro país. Me dicen que en Venezuela no pagan agua, no pagan gas, no pagan luz, que son libres, que no pagan arriendo. Hay dos venezuelas, la república de Venezuela y la república bolivariana que destruyeron ellos, la que llamaron bolivariana. Hablamos de libertad porque nosotros antes en nuestro país podíamos hacer lo que quisiéramos, hacíamos un mercado, los muchachos iban a la universidad, había estado de derecho, había estado de derecho, había constitucionalidad, había entes. El CNE hace muchos años que no nos respeta, que aunque nosotros votamos que no, el primer presidente que nosotros votamos ya ni figura. Pero hace mucho que nosotros no tenemos constitucionalidad. ¿Por qué la queremos libre? Para recuperar nuestra voz dentro del país, o afuera. Hay muchos periodistas que hablan adentro y están presos. Ok, bueno. Es la pregunta de la gente. Tómame la fotito, por favor.